un tan ganas y por poquito dale que no soy yo estamos ya en un área para conectarme con mi vuelo hacia nueva york estoy bien cansado sin dormir aunque ustedes saben que eso no es nada nuevo pero me siento contentísimo me siento feliz quería compartir con ustedes agradecerles de la noche todo lo que todo lo que se conectaron para el report de extreme rules muchas gracias por todos los comentarios que dejaron voy a ver si te enseño mi camiseta mi t-shirt mirad aquí ok entonces el jefe de la tribu roman reigns hizo unos comentarios ringside nos lo reporta de una manera muy interesante habla del cambio de roman reigns dice que de un babyface prácticamente aburrido ha dado un cambio un giro tan tremendo y me gusta que diferentes publicaciones que hablen del cambio en roman reigns porque es que si tú no lo has visto o porque no te gusta no le quieres dar el crédito entonces le estás haciendo daño a tu vida como fanático fan porque por por no gustarte a alguien no te estás dando cuenta de que la verdad ha hecho algo increíble ante nuestros propios ojos roman reigns ha crecido dijo en su cuenta en sus propias palabras en otras palabras superior sobre todo y creo que aparte del final horrible que hubo jugaron con los sobrenaturales yo no tengo problemas que tú juegues con los sobrenaturales está bien hecho y el hecho de que es demon balor pero que no sea que ahora ven o los creativos quieran comenzar a hacer cosas con roman reigns que lo van a llevar a dañar lo que está en este momento mira si si está bien no trate de mejorarlo no lo dañe y creo que romano reyes se ha convertido en un exitazo lo quieras o no lo quieran el tipo perdón en cruzar la palabra está súper bien ustedes saben que soy pro roman reigns pero los de anoche no le podemos echar la culpa a roman reigns porque ya se sabía de antemano el desenlace porque comenzaron con la burrada de anunciar ya lo de el royal jewel o como se llame lo de arabia saudita que ya tú sabías todos sabíamos que reyns el jefe de la tribu se iba a enfrentar a mister suplex city brock lesner entonces oye qué aspiraciones tú le das a demon balor si ya la carta estaba leída de que iba hacia el evento en arabia saudita y eso es triste porque pudieron haberlo hecho hoy el anuncio hoy hoy se puede hecho el anuncio y le daba a la gente un suspiro de emoción que es lo que está faltando porque el que el que no sabía el que no sabía que reyns iba a ganar es porque no le presta atención a las noticias con tú sólo saber que ya en arabia saudita les decido enfrentar a reyns y no sabía que ayer me iba a perder él oye y entiendo que nuestro negocio nuestro deporte espectáculo es una narrativa de historias oye pero hay que saber guardar los momentos que les costó anoche mismo después de la lucha haber hecho el anuncio o que apareciera en pantalla pro que está retando a roman reigns para arabia saudita porque porque no o sea porque ir tan drástico porque de momento entonces hacer algo que le quita el brillo lo otro es quienquiera que planteó ese final tiene que entender que no le hizo justicia el producto de haber sido un grupo de placer para autorizar que nuestro crecimiento el grupo lo que dedicó a volver al final de la pintura de rostros en la pintura robertadores fue lo que vendría a un grupo de sed-o al final de la pintura de la pintura de la pintura que da algo que se dé un poco de hecho porque ese era un no es caro de horarios lo digo en inglés porque sabe por qué lo digo porque a veces le traducen a doble y las cosas que yo digo y se le traducen mal se trata de decírtelo así porque aquí no se trata de enterrar a doble y yo creo que las luchas estuvieron muy bien pero vince mismo dice que lo que se van a recordar es el final de la última lucha y si ese es el caso sobrenatural de diman se pudo ver de muchas se pudo haber hecho de muchas maneras anoche en el live no voy a abundar sobre eso pero dije que inclusive en llamaraja de fuego se podía haber hecho algo donde apadrinaban a este nuevo monstruo oficialmente nuevo porque pienso lo he usado como una o dos veces y ya está diman valor pudo haber sido apadrinado en una presentación de un hombre que dijo que en cualquier momento él el on the taker como la señal de emergencia de batman estaba ahí para ayudar y respaldar a doble y a vince mcmahon y el y kane lo ha demostrado también aunque alcalde y todo lo demás de que es un hombre de principios al igual que honesta y la ruida hecho no suelte esto porque que no te están pagando por lo creativo pero en una llamarada de fuego a punto reyns de ganarle porque yo soy práctico de ganarle un combat tremendo de de valor y de momento reyes a punto de ganar la misma lanza que utilizó cuando se desplomó el termo con lo que sea pudo haberlo hecho y de momento llamar de fuego alrededor del ring y se abría el mismo reino como un infierno y de ahí salían las figuras de on the taker y kane qué pasa han entrado yo le hubiera dado un doble choc slam descalificaban a diman valor pero de momento tú veías las caras que han hecho historia como los monstruos de la doble y los hermanos de ultra tumba y de momento era como decirle a diman valor esta es el bautizo esta es pasarle la batuta oye si hicieron que brock lesner le ganara a dión de tejer porque no pudieron utilizar a un de tejer ya que hay para la bienvenida al nuevo monstruo ya que mataron a break wire como de fin y te lo estoy diciendo porque lo que no quiero que digan a hugo hugo dice que no sirvió esto pero no da una alternativa es que no puedo darlas a veces porque entonces no estoy cobrando por eso y yo quiero que ustedes sepan que muchas empresas me pagan a mí por consultar su producto y no quiero ni decirte porque no quiero meter el problema a nadie pero si yo te dijera que esto ha pasado con con la misma empresa y no voy a abundar en esto estoy hablando de que no me creo la última cola en el desierto pero sé un poquito de esto y te lo menciono porque quiero que tú sepas que aquí en lucha libre online lo digo lo repito yo creo que tenemos los fanáticos más educados y por eso es que si estuviera viva la rubia está soltando demasiada información pero yo quiero darte las alternativas como no hubiera gustado eso mira román reyes hubiera retenido en el campeonato pero que final llamarada de fuego el ring se abría un doble chocs y en el momento ahí estaban los monstruos donde se creen en un bautizo donde la bienvenida yo te digo cosas que profundiza nuestra industria algo que vengo haciendo por años desde los 14 años llevo haciendo esto y donde quiera que he estado en puerto rico en el caribe en dominicanas de espectáculos he logrado éxitos porque porque esto me apasiona porque amo esto porque respeto a la gente porque respeto al producto y creo firmemente en que todo lo de ley va a ingresar el producto a su libre me creen que vince mcmahon va a ser la buena base pero creo que vince va a ser la buena base yo creo que vince es un visionario, lo sacó mucho con la final de la supernatura que realmente es malo porque es horrible pero yo aún creo que vince va a ser la buena base y que que vince va a ser la buena base de WDRA. Roman Reigns no puede seguir siendo perjudicado con este tipo de finales porque no lo hacen, no lo hacen más fuerte y lo otro es que hay que tener mucho cuidado que no llegue hasta un punto donde ya telegrafes todo de que ¿quién va a ganarle a Roman Reigns? Arabia Saudita dañó la lucha de anoche porque ya todos sabían que Reigns iba a ganar pero aún en medio del daño y lo del final del Turnbull Cayerse y todo ¿Cómo tú explicas que lo sobrenatural perjudica al hombre que debe ser lo sobrenatural en Digmon Ballard? ¡Wow! ¡Brutal! ¡Brutal! El que pensó en ese final, vuelvo y repito merece que lo tengan castigado como la escuela cuando un niño se porta mal y lo dejan ahí un buen tiempo So whoever thought of that horrible supernatural ending of the turnbuckle collapsing deserves like a spoiled kid to be left in the corner for weeks to rethink and to to understand their customers the audience and WWE fans deserve better you're not dealing with little kids anymore which is not bad little kids are fans too but in general you have to protect Reigns you have to protect them and that did not help them and of course it didn't help Digmon Ballard wow wow que comentarios yo vivo apasionado de esto y me encanta lo que hemos creado aquí en tu lucha libre online porque me gusta porque verdaderamente es una situación que no se ha dado antes en un mundo donde todos eran insultos y todas las cosas hemos creado un ambiente sólido donde yo aprendo de ustedes ustedes aprenden de mi y que todos los promotores creativos luchadores chequean esto y no se debe a Hugo se debe a lo que hemos creado en lucha libre online y quisiera decirte que aún con la metida de pata de anoche yo sigo insistiendo en que Vince McMahon va a enderezar el barco I love Roman Reigns character I love The Usos I love Paul Heyman please don't hurt don't hurt this beautiful thing of The Usos Heyman and Reigns I'm begging you Vince do not hurt something good that you guys have because now Reigns is the face of WWE do not hurt that le ruego a Vince y a sus creativos que no dañen esto por fin Roman Reigns en la cara de las WWE que no dañen esto de Heyman Los Usos y Roman Reigns and Demon Ballard will live to fight another day and Demon Ballard vivirá para pelear otro día aquí Nahum dice pero que hizo el perro mayor oye es es que no es culpa de él él es un soldado un soldado ese fue el final que le dieron Reynaldo Rodríguez igualito a Sabú el el marón de cantera wow Sabú oye que momento grato pasé con Sabú López Fran está con nosotros Marcos García que triste ese comentario brother me conoce mejor que eso y tú sabes que yo estudio esto y que tengo información y muchos de los propios talentos de WWE no les gustó esto no les gustó te digo porque te digo porque me lo dijeron John Bermúdez está por ahí Alejandro Moreo me pidió oye ese mejor no puedo tocarlo Pedro Cruz claro que se nota de cada día el barco se va enderezando yo creo que sí anoche aún con todo y eso hubo más público viendo el reporte que el gran pay per view que hizo ahí WWE hizo un gran pay per view pero con todo y eso ayer en la noche con un pay per view flojo había como tres veces más que lo que hubo en el evento que metió 20 mil personas en el en Queens, Nueva York en el Ash se me olvidó el otro nombre pero es el US Open Gilberto Gallego está con nosotros Juan dice Hugo saludos quien más tenemos Carlos Ramiro Sara está con nosotros Rosales está con nosotros Jorge Andrés dice que horrible poder a pelear a Big E en una pelea de equipos no y ganarse a Lashley para después Lashley retarlo para esta noche wow Roberto Aguirre Roman Reigns Roberto tú puedes decirlo y está pero el hecho que tú lo digas no quiere decir que estés correcto y ahí sigue este disputo Reigns es el que tiene a WWE superándose porque estaba bien mal la cosa Reigns lo ha dicho Conan Conan es mi jefe creativo es un hombre de mucha experiencia te puedo mencionar unos cuantos otros creativos que dicen lo mismo que Conan este servidor aunque no fue el caso del pasado programa viernes que ni hicimos siquiera el reporte yo soy honesto en decírtelo fue horrible el programa de Smackdown el pay per view de la noche estuvo muy en cuanto a calidad de lucha buenísimo y las cosas que pasaron Sasha Money Banks regresando estuvo bueno en la parte de lucha menos lo más importante que era el final de Reigns contra Demon Valor si tú chequeas y lo acabas de sintonizar chequea lo que te dije te dije la parte creativa que usualmente no debo hablar de eso porque yo gano dinero haciendo eso Renato Vázquez Saludos Joguito Lucha Libre Online lo máximo muchas gracias y es lo máximo porque están ustedes aquí Lalo Solís sabe oye de fin algo me decía ahí y es que no puedo tocar la pantalla porque este sistema lo toco y estoy en vivo y ustedes saben lo que va a pasar así que tengo que dejarlo ir así Carlos dice que dijo Roman actualiza Roman dijo corto dijo que él está sobre todas las cosas es un tremendo heel y Reigns lo dijo correctamente un cambio increíble de un baby face aburrido a un señor rudo un señor heel comparte su opinión no le echemos la culpa de anoche a Roman Reigns esto está sobre los hombros de Vince y el equipo de creativo el que pensó que ese final era bueno no se le ocurrió que anoche pudo haber sido el bautizo chequea de nuevo lo que yo dije no lo voy a repetir dos veces para que tú veas lo que se hizo y hubiera sido mucho mejor Romero Antoni está con nosotros está fan Ricky Ray dice lo de Alexa estuvo muy feo es como que no no yo creo que al no estar de fin ese es el personaje como oscuro y esa muñeca es como parte de la conexión con el mundo oscuro de Alexa Bliss y yo creo que la niña ha crecido una cosita de cinco pies es dinamita pura Alexa Bliss es refrescante una niña bella sexy y que ha tomado muy bien su personaje oscuro y hace un buen trabajo lo que pasa es que recuerda el desastre que hicieron con The Fiend pero no culpemos tampoco Alexa Bliss la 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 Alexa está muy bien Francisco David está por ahí con nosotros oye y que sepan también que me gustó el regreso y como lo hicieron con Money yo creo que y lo dije anoche wow hay tanto potencial de hacer cosas con ella también Chafo Torres está con nosotros Nicolás González yo pienso que Vince dejó de ser el genio ha habido ha habido mucho sí señor en lo creativo oye pero quién te ha dicho que el ser humano es perfecto lo otro es recuerda el hombre perdió en lo de la XFL casi mil millones de dólares eso es un trancazo para cualquiera soy de los pocos que me atrevo a decir no apuestas en contra de Vince sigo creyendo que Vince es un visionario y puedo abiertamente decirlo aquí si Vince autorizó ese final anoche cometió un error grande pero qué ser humano no comete errores yo lo he hecho yo lo he hecho trato de aprender para no volver a repetirlo pero se desperdició una oportunidad tú chequeas lo que dije aquí después y vas a analizar bien lo que te dije quien más Enrique Talaver está con nosotros Wilmer Rojas Hugo manos saludos a Colombia gracias John Torres Hugo buen día Dios te bendiga desde Panamá esa también es una tierra que amo Gerardo Centena está por ahí Medina le cito creo que dice Jason Luciano de la Cruz está con nosotros Guillermo Ruiz Jasmine del CID José Díaz oye estoy sin dormir pero contento de la misión que se me dio para hacer creo firmemente en ayudar creo que estoy vivo con ese propósito de seguir ayudando quisiera detener el tiempo mi final llega febrero de 2025 2024 febrero 15 saco mi segundo libro mi tiempo está contado pero mientras llegue ese momento voy a seguir predicando voy a seguir ayudando gente República Dominicana atento porque voy a hacer algo grande con Hogar Crea un cantante que entregó su vida a Cristo Voltio estará conmigo y mientras tenga energía vamos a seguir dándole con todo hoy es el último día en la noche de la subasta de la máscara de Elliot Park la negra y la roja la que usted va a hacer autografía la máscara luchada de la leyenda de México Elliot Park todo lo que se recaude en esa subasta que se lleve la máscara todo ese dinero estará siendo utilizado para ayudar con los gastos médicos a Máscara Sagrada estaba parado de momento se cayó y esos estudios esos exámenes cuestan mucho dinero así que ayúdanos échale ganas con tu mejor oferta en la subasta esta noche termina y esto es para ayudar a Máscara Sagrada ni la familia real ni Elliot Park ni nosotros en Lucha Libro Online ni Hugo vamos a tomar un centavo al contrario ustedes saben que siempre ayudo soy real no soy perfecto oye estoy muy lejos de ser perfecto porque he cometido tantos errores pero Dios me sacó de una cárcel Dios me sacó de las drogas y utilizo la lucha libre como un medio de llegarle a la gente y gracias a todos por siempre sintonizar Lucha Libre Online es de ustedes no es de Hugo que el día de hoy Dios te dé los deseos de tu corazón dice Deuteronomio 1 verso 11 la bendición de mil veces más y así es la locura un pastor rubio sin dormir aquí estoy diciéndote que lo mejor está por venir los amo los bendigo y esta noche estaré ya en Nueva York haciendo el reporte de Raw en vivo y cualquier noticia que amerite tú eres un original no eres una copia no vivas como una copia aléjate de la mediocridad porque la palabra mediocridad está mediocre y es el que medio cree el que hace las cosas a media tú eres arquitecto de tu destino no te rindas no te rindas te quiero te bendigo un Atengana por poquito dímelo Carlitos no te rindas no te rindas gracias